Al comprar ropa, fíjate que esté hecha en México, porque de ello depende el empleo de diseñadoras de moda, costureras, reconectores de algodón, también fabricantes de telas, vendedoras y muchos más. Compra productos hechos y comercializados legalmente en México para que miles de mexicanos, como tú, conserven su empleo. Fíjate en México, Secretaría de Economía.